Continúo mi viaje por el Amazonas. Quiero localizar a las tribus que aún hoy en día viven en lo más profundo de la selva. En el camino sigo encontrándome con animales, a veces muy peligrosos. Una de las cosas cuando estáis con serpientes y no hay movimiento, ellas no saben que eres, con lo cual no te muerden. Me voy a salir rápidamente porque estoy tirando sangre y esto es tierra de pirañas. ¡Au! ¡Joder, dos! A ver, chavales, esto es una boa constrictor. Es una serpiente espectacular. Los colores son increíbles. A mí me encanta esta serpiente. Lo que pasa es que, claro, son serpientes poderosas. Normalmente estas zonas que están inundadas son perfectas para ellas. ¿Por qué? Porque pueden nadar, pueden bucear y, aparte, se pueden mover por los árboles muy fácil. Cinco o siete años tendrá esta serpiente. Pensad que esto va a crecer el doble, ¿ok? Esta serpiente va a crecer el doble. Y, aparte, pues, como veis, os puede hacer un poco de Cristo de vez en cuando, pues porque son rápidas, porque les gusta morder y porque tienen que morder. Porque si viene un gilipollas a tocarle los huevos, pues yo también le mordería, ¿no? ¿Qué has hecho muy bien, coño? ¿Qué has hecho muy bien? Me cago en la leche. ¡Joder! Mirad la cola, qué bonita que es. Por eso se llama la boa constrictor cola roja. Y no le gusta que le toquen los huevos. ¿Vale? ¡Quieta! ¡Eh! ¡Vamos arriba! Esto es un atraco, tía. Ahora mismo ya está en una posición de S y si yo me acerco un poquito más, pues ella va a intentar atacar. Es normal. Mira. ¿Vale? Pero bueno, que controlando la distancia no pasa nada. A mí me ha mordido, pues, ¿por qué me ha mordido? Porque es que es lo que tiene que hacer. Entonces, en el momento que te despistas un poquito, se da así media vuelta, te agarra y te monta un cristo. Dos veces. ¿Vale? Dos veces gilipollas. ¡Titú! Cuando estas serpientes empiezan a ser ya grandotas, 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 lo que les gusta es comerse un buen mono. Porque pensar que estas serpientes llegan a medir cuatro metros más o menos y a pesar hasta 25 o 30 kilos. Mira cómo se va la tía. Quieta, quieta, quieta. Pueden nadar muy bien y bucear. Vosotros fijaros lo que es esto. Ojo a ambos disquetos, ¿eh? La que me ha vangado. Pero bueno, una serpiente preciosa, tíos. Mirad cómo ella se va tranquilamente. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.